Lo que estamos pidiendo y reclamando es la reapertura de los espectáculos al aire libre, digamos, apegándonos ya a un decreto provincial que salió a principios de diciembre, donde se habilitan los espectáculos al aire libre, hasta 100 personas. El decreto es provincial, por supuesto que cada municipio tiene la facultad de poder ejercerlo o no. Y lo que estamos pidiendo ya es que se pueda habilitar, teniendo en cuenta que la actividad nuestra, ya sea no solamente de músicos, sino también de técnicos, sonidistas, iluminadores, y todo el trabajo cultural está frenado desde el principio de pandemia, desde marzo. Así que bueno, estamos pidiendo un poco esto. El viernes pasado nos reunimos en la estación de tren, donde se conformó un petitorio, se juntó firmas, hay más de 50, 60 firmas de distintos músicos y actores de distintas índoles de lo que es el sector cultural. Y bueno, hoy se va a estar presentando, hoy lunes ya va a estar presentándose en el municipio, en la municipalidad dirigida al intendente y al área de cultura. También hubo un reclamo desde el sector, y hay un reclamo que yo creo que en algún momento esto se debe escuchar, al sector del área de cultura de la municipalidad, pidiendo un poco más de interacción con los distintos músicos y también con la gente de la parte de técnica, porque está todo muy parado desde marzo. En la parte de los músicos, si bien por ahí uno puede grabar algo, seguir tocando, qué sé yo, pero después en el sector técnico, lo que es sonidista, están parados, están pasando un muy mal momento. Hay mucha inversión en lo económico y se espera por ahí que desde el municipio se le pueda dar una mano. Lo que buscamos todos es trabajar, nadie quiere nada que se le regale a nadie. Lo que estamos buscando es poder trabajar, si bien algunos tienen trabajo independiente, pero también muchos dependen de esto, de lo que venían haciendo, y se cortó de golpe y hay que entenderlo, estaría bueno que por ahí se los pueda llamar y que se los escuche. El viernes la verdad que me llevé una realidad muy dura y muy difícil, porque uno por ahí puede tener una noción de cómo estamos. Muchos de los músicos tenemos otras actividades, vivimos de otra cosa, pero en la parte técnica por ahí se ve mucho más complicado el tema. Creo que hay formas de poder trabajar, nadie quiere que le regalen nada, pero por ahí sí buscarle la vuelta, porque esto tenemos diciembre, enero y parte de febrero para poder tocar al aire libre. Si bien el decreto permite también tocar en lugares cerrados con un 30% de aforo, creo que va a ser más complicado y en marzo empieza ya el clima diferente y hay que buscarle la vuelta como para que también podamos empezar a hacer desde streaming o distintas actividades como para que podamos empezar a trabajar. Gracias por ver el video.